¡Mirma acá! ¡Hola! En el segundo video del podcast nuevo Sí, sí, se me ocurrió que yo les conté una nena que les tenía miedo Bueno, este cuento es el mismo, pero no es el que tenía miedo ¿Sí? ¿Alguna les tiene miedo en Navidad? Bueno, esto es así Había una vez una niña que los padres se tuvieron que ir solos sin la niña a ir a comprar cosas Pero, ¿sabés qué le pasaba? Tuvía, te diña, te diña al otro día que era Navidad Por favor, mañana en la escuela le daba vergüenza hablar Tenía que decir ¿Qué? Tenía que hacer un poema Es más miedo que ir al delante de todos en el pizarrón En la escuela Le tenía mucho miedo Y ese día ni justo no podía dormir ¿Pensame lo que pasó? Ay, la abuela, mi abuela Escuche Ella tuvo una pesadilla Quería ser que estaba enferma Quería ser que estaba enferma Pero, escuchó unos pasos La, la, la Le pusieron algo Pero, tuvo una horrible pesadilla Despertó, pero sintió que ya no estaba más en el doctor Estaba en la escuela Estaba en la escuela Bueno, iba a quinto grado También le tenía miedo a algunas cosas Dijo No, pero estuvieron al lado de los profesores Pero estaban disfrazados Uno estaba disfrazado Del director Del entrenador Y del jefe Dijo Muchas mentiras que hizo No estaba enferma Tenía vergüenza No tenía vergüenza Pero sí tenía vergüenza No le daba miedo a la oscuridad Y sí le daba miedo a la oscuridad Era una nena como de confundir Cinco ¿Por qué? Tiene que ser corto Porque si no se me corta Era un poquito de terror Así que Comprendió Tiene que tener vergüenza Nada Y el otro Abrió al pueblo Hasta con un incolorable Cuánto se le da miedo ¡Esperen! Y recuerden No tengan miedo a ser vergüenza Si no llaman los enfermos Y con los 12 videos Del tercero Wachiskatu ¡Bah! Un corte